Todo ha concluido, no esperes nunca que torne a abrirte mi corazón Si es necesario que te detrunca la triste historia de mi pasión Mis ilusiones todas han muerto al rudo golpe de tu traición Y el alma queda como un desierto que ha ensombrecido la decepción No me reclames y échame al olvido y no calcules si te he querido Sueño imposible, vida fatal, me hiciste tanto mal Pero no importa, yo soy hombre fuerte, mi salvación será no verte Tiene la sombra de la muerte, sombra maldita, sombra infernal Todo ha concluido, nunca en mi senda pongas perjura de nuevo el pie Que de mis ojos cayó la venta y tus mentiras amárgase Adiós por siempre de tu memoria, arranca el nombre que te brindes Que era en tus labios timbre de gloria y que más tarde vergüenza fue No me reclames y échame al olvido y no calcules si te he querido Sueño imposible, vida fatal, me hiciste tanto mal Pero no importa, yo soy hombre fuerte, mi salvación será no verte Tiene la sombra de la muerte, sombra maldita, sombra infernal